Hace algún tiempo que yo vengo trabajando Y con la gracia de ahorita y todo se peor Mira mi pima que bien se ve, ven, tírate una foto Decir que talaba que le ponga comentario en fe Mira mi pima que bien se ve, ven, tírate una foto Decir que talaba que le ponga comentario en fe Hay un comentario por ahí Están diciendo que mi timba no suena Dice que él habló, que sí, qué sé yo Que si se pegó, no se pegó Algunos dicen que sí, algunos dicen que no Y con la gracia de ahorita y todo funcionó Mira mi pima que bien se ve, ven, tírate una foto Mi son tiene un buen coro, cántalo pero báilalo Mira mi pima que bien se ve, ven, tírate una foto Si no la entiendes no te estreses con mi timba Lo que no nace no crece Mira mi pima que bien se ve, ven, tírate una foto A paso de conga Siento un bongo que el mambo me está llamando Vaya Metales de primera Atención Atención Todo el mundo En fila En fila Prepárate Apúntate Meneate Un, dos, tres, coming Otra vez Otra vez Todo el mundo He, ha, ajítala Jala por aquí, jala por allá Levanta la mano y mueve la cintura Salta Dale pa' que vuelva a empezar He, ha, ajítala Jala por aquí, jala por allá Levanta la mano y mueve la cintura Salta Traigo Pa' que vuelva a empezar Ahora viene Guillermito tocando los cueros Pa' que vuelva a empezar De donde crece la palma Yo soy un hombre sincero Pa' que vuelva a empezar A decir toda verdad Lo mío primero Pa' que vuelva a empezar Dale por ahí Que se va Bueno, me daño a los que Estaba buena de música moderna Sí Mira, mira, mira 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 Guillermo Guenao Dani La Clave Manny Guillén Teobel Obrón Immanuel Canadá Immanuel Guillén Androlla Ericania DJ Rubin Javier La Rosa Jack del Caño Patricia La Peruana Y Gato Diva DJ Kare Wander Iguarato Sakurai Que hay D permiso Que hay Bueno Ah Wander 16 Chivers 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 Chivers